Fabián Bustos es el mejor técnico de la Liga 1 de los últimos años. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Socio Crema. Y es que Fabián Bustos es el mejor no solamente porque esté ganando los partidos o no solamente porque haya ganado el torneo de apertura y mucho menos se encuentra invicto, sino es el mejor porque se le han complicado los partidos y ha sabido cómo resolver. Es el mejor porque hemos estado perdiendo partidos, incluso el local ya ha sabido cómo resolver para poder darle la vuelta. Esto realmente hace referencia a que es un técnico que pues no le da miedo replantear un partido, no le da miedo haber admitido en pleno juego de que se equivocó y no le da miedo sacar jugadores, tampoco se casa con nadie, es lo que más me gusta de Bustos. O sea, él trajo Porto Carrero y cuando vio que de repente no estaba rindiendo como él quería que lo haga, lo sentó y puso a Crack Vanillas. Ahora, también es un jugador que, bueno, también es un técnico que se desligó de Dorre Garay, bueno, ya lo separó del plantel con mucho cariño a Dorre, la verdad es que es un jugador para mí espléndido. Lo separó del grupo porque sabía que ya no podía aportarle nada más de lo que él necesitaba. No se casa con nadie, eso es lo que me gusta. Él vela por los intereses de universitario de deportes y el hincha tiene que tener esto bien en claro. Es un técnico que a diferencia del profe Fossati, con todo el respeto del mundo le digo, porque la verdad es que a mí el profe me parece una persona extraordinaria, hablo de Fossati, creo que es muy terco, es un técnico que muere con su ley, es un técnico que pues si de repente está perdiendo un partido, no te cambia el sistema, no te cambia la manera de juego, no te cambia los jugadores. Yo creo que con Fossati no nos hubiera ido Dorre Garay, no se va a ir Canchita, el profesor Bustos, a pesar de que Canchita le costó un dineral a universitario de deportes, ya prácticamente está por cederlo, no se casó con Dorregol. La verdad es que es un técnico bastante, bastante bueno, porque prioriza las necesidades del club en el que está. A mí me parece que el hincha crema tiene que estar totalmente satisfecho con lo que está haciendo el profesor Bustos. Realmente lo digo en serio, me parece un técnico espléndido, que como les digo, no tiene miedo a equivocarse, no tiene miedo a admitir que de repente no le funcionó el esquema. Contra Alianza Lima lo vimos, uno de tantos ejemplos. Estábamos perdiendo el encuentro y con justa razón, porque en ese momento Alianza Lima comenzó a presionar, comenzó a atacar más, comenzó a ser más punzante que la U y logró el gol en contra. Ahora, Universitario de Deportes mediante Bustos logró cambiar el sistema de juego, sacaron jugadores, entraron otros y logramos darle vuelta al marcador. Algo que simplemente hace mención al gran trabajo que hace el profesor Bustos. El hincha crema debe estar confiado y tranquilo de que tenemos ahí un técnico que no le da miedo a replantar partidos, que no le da miedo a admitir que es equivocado y que no le da miedo volver a armar un partido. Y de hecho siempre lo gana. Yo soy tu amigo Sosy Crema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Gracias. Gracias.